Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a la maestra Erika Pérez Noriega, coordinadora de gestión del área de la salud, de la educación superior. Martín de Montoya inició sus estudios de medicina en la Universidad de Puebla. En 1887 se convirtió en la primera médica mexicana, titulándose en la Ciudad de México. Ponte a su legado, haciendo del conocimiento tu fin único y verdadero, la fuente de tu voluntad y el origen de tu alegría, tal y como lo hizo la doctora Martín de Montoya Lafraga, Carlos Pascual. Gracias.